Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso Bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se ve Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nuda, uh-uh Y a ti debajo mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Eso va a tu favor, uh-uh-uh Un trozo de cielo, ese es mi sabor, uh-uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tu noche de diablura Soy suavecita que me lo caché mil Toca esta guitarra bien acierta al traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte Porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nuevo, ah-ah Yo te voy a dar un olvido, ah-ah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-ah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-ah Somos dos loquitos, yeah Yo me tengo sin perdón y sin permiso Bebé tú ten cuidado No sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas te dé Yeah Yo debía ser mi hija Gracias.